Noticias Caracol Poco a poco retorna la normalidad aquí al sur del departamento del Cesar luego de registrado este ataque contra el batallón Ricaurte número 27. Este batallón es adscrito a la quinta brigada del ejército nacional con sede en Bucaramanga. Los hechos y según un testigo que pudimos entrevistar se presentaron hacia la 1 y 30 de la mañana. Fueron lanzados tres artefactos explosivos con un sistema de ramplas. En el batallón se presentaron muchos daños pero lo peor fue que resultaron heridos 20 militares, dos de ellos de consideración que son atendidos en el hospital José David Padilla Villafañez de Agua Chica. Aquí les contamos lo que sucedió. La acción terrorista ocurrió cuando la mayoría de los oficiales y soldados del batallón número 27 Ricaurte, ubicado en el corregimiento El Juncal de Agua Chica, descansaba. En total fueron tres explosivos lanzados contra la guarnición, explica el ejército y también un testigo a quien protegemos su identidad. Fueron impactados con artefactos explosivos improvisados, dos alojamientos de tropas. Yo estaba aquí trabajando en el horario de trabajo cuando los bombazos, los bombazos y más nada, yo arrancó a correr a esconderme porque pensé y se les metieron a los soldados al batallón. 20 soldados resultaron lesionados, dos de ellos con heridas de consideración y a esta hora son atendidos en el hospital de Agua Chica. Nos manifestaron que están estables, solo dos de los militares están graves, pero en estos momentos hay parte tranquilidad por parte médico. Las instalaciones del batallón sufrieron algunos daños. Funcionarios locales repudiaron el ataque. Rechazando enérgicamente este atentado terrorista en horas de la madrugada en el batallón Ricaurte. La acción criminal fue atribuida al ELN, quienes casi que simultáneamente atacaron la estación de policía del corregimiento El Burro en Pailita Cesar. Una acción criminal que por fortuna solo dejó daños materiales. Precisamente nos encontramos en el aeropuerto Acaritama de la ciudad de Agua Chica, donde es esperado el ministro de la defensa, Diego Molano, con algunos integrantes de la cúpula militar y directivos de la policía. Como pueden ver, la seguridad ha sido reforzada, como también en otros lugares, para evitar nuevas acciones terroristas. Es por el momento la información con Diego Fernando Velosa, desde Agua Chica, Noticias Caracol. Esto en Agua Chica, mientras tanto en Chiriguaná, también en el Cesar, un soldado murió y otro resultó herido en un ataque con explosivos. En Ocaña, norte de Santander, también se registraron estas acciones terroristas. Veamos. Las autoridades informan que desde una volqueta fueron lanzados varios explosivos al batallón de infantería Francisco de Paula Santander de Ocaña, dejando dos militares y tres civiles que transitaban por la zona heridos. Los explosivos cayeron cerca a las casas fiscales y casino del batallón, provocando daños materiales. Fueron atacados mediante una volqueta, la cual tenía varias bocas de fuego de artefactos explosivos improvisados. Algunos de estos artefactos caen dentro de las instalaciones militares, causando la herida de uno de nuestros suboficiales y algunos daños materiales. Los civiles y militares se encuentran recibiendo atención médica y por ahora ninguno reviste gravedad. No había ningún compromiso de tejidos blandos ni del estado general de ella. Se enfocó en la parte del feto, el cual está en buen estado general, por lo cual la paciente se dio de alta del servicio. Dos pacientes entraron a la sala de trauma, uno de ellos de 18 años, el cual tuvo impactos en la cara y en la mano. Defensores de derechos humanos manifestaron su preocupación por la escalada de violencia en Norte de Santander y el conflicto de Arauca que se extendió a la región. Esa guerra de Arauca se va a trasladar para el departamento Norte de Santander y no vemos ninguna actitud de prevención frente a las comunidades de lo que pueda resultar eso. En San Calixto, los terroristas también hostigaron lanzando cilindros, pero no cayeron cerca a la base y por fortuna no se registraron heridos en el hecho. Lo más preocupante hay más. Al otro lado del país, en Corinto y Caldono, se presentaron hostigamientos contra las estaciones de policía. Pues nuevamente hay preocupación entre los habitantes de estos municipios del norte del departamento del Cauca por estos hostigamientos que alteran su tranquilidad. Autoridades y analistas creen que se trata de retaliación por parte de las disidencias por la reciente muerte de Alias Jonier, uno de los principales cabecillas de esta organización que operaba en esta sección del país. Habitantes de Corinto que se encontraban cerca al parque central donde está ubicada la estación de la policía, quedaron en medio del fuego cruzado cuando se presentó el hostigamiento. Es decir, hoy 27 de enero podríamos decir que se recrudece en el departamento del Cauca el enfrentamiento por el posicionamiento territorial de los grupos armados llamados disidencias. Por su parte, los habitantes de Caldono escucharon por algunos minutos el sonido de las ráfagas de fusil que presuntos disidentes disparaban contra la estación de la policía. Leonardo González, integrante de Indepaz, aseguró que se deben adoptar medidas por parte de las autoridades para hacerle frente a estas arremetidas. Es necesario una presencia integral del Estado, el cumplimiento de todos los acuerdos del proceso de paz y el acompañamiento a las comunidades y a los firmantes del acuerdo, que como lo afirman las diferentes alertas tempranas de la defensoría del pueblo, son población que está en constante riesgo. Entre tanto, en zona rural de El Tambo Cauca, el ejército abatió en combates a cuatro disidentes de la estructura Carlos Patiño. De los cuales dos cabecillas de comisión, alias Juan Carlos y alias Alacrán. Estos sujetos son los que venían asesinando líderes, amedrantando a nuestra población civil, impidiendo el progreso de la región, como son los ataques a nuestra empresa Cartón Colombia, que es la que está dando 300 empleos para esta región. El oficial indicó que en esa misma región se entregaron a las tropas cuatro disidentes más con sus armas de dotación. Los operativos militares y de policía se mantienen en estos municipios para tratar de garantizar la tranquilidad de sus habitantes. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Por supuesto, son hechos que generan gran preocupación, que nos ponen a pensar. En Colombia volverá a sentirse la violencia de finales de los 90 y comienzos de este siglo. El proceso de paz con las Farc fracasó. ¿Qué es lo que está pasando en estos territorios? Vamos a tratar de responder estas y otras preguntas y por ello hemos invitado esta noche a César Andrés Restrepo, experto en temas estratégicos de gobierno. Bienvenido a Sala de Prensa. César, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Jorge Mantilla, politólogo e internacionalista. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Quiero confirmar nuevamente el audio. Perfecto, ya lo escucho. Pues a los dos, gracias por el tiempo, por la disposición. Y quisiera comenzar preguntándoles cómo interpretan, qué interpretan de estos graves hechos de violencia, de lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en Arauca. Comencemos por ahí. César. Gracias, Daniela. Pues yo diría que no están empezando por Arauca. Arauca es una expresión más de un proceso de deterioro de algunas condiciones territoriales de la seguridad que empezó en el mismo momento en que se firmaron los acuerdos de La Habana. Y señalo esto porque la firma de los acuerdos hizo en el tiempo subsiguiente en realidad uno de los temores principales de quienes en ese momento observábamos ese periodo de transición de la confrontación con la guerrilla de las FARC a un periodo de posacuerdo. Y es que se instalara una duda estratégica en el país, una duda estratégica sobre una realidad incontrovertible. Es que el acuerdo de La Habana solo sacaba de la ilegalidad y del combate a una parte importante de combatientes de ese grupo, pero mantenía presentes a la organización terrorista del ELN, a las disidencias de las FARC que se conocían desde antes de la firma que existían y adicionalmente a los grupos bandas criminales y los enclaves de economías criminales. Hoy en día lo que está pasando en Arauca, en Cauca, en Antioquia, en el Valle del Cauca no es nada más que el resultado de un fortalecimiento del crimen a partir del crecimiento exponencial del narcotráfico, la minería criminal y esa duda estratégica que volvió a brindar espacios en el territorio a las organizaciones ilegales. Jorge, ¿está de acuerdo? ¿Y por qué cree usted que se producen esos ataques simultáneos del ELN, de las disidencias de las FARC, si se supone que están en guerra? ¿Cómo lo entendemos, Jorge? Sí, de acuerdo en el sentido en que el país viene aumentando la violencia desde el 2018, sin embargo el 2021 y este último periodo del gobierno del presidente Duque ha sido muy difícil, con un costo humanitario, digamos, en términos de desplazamiento forzado estamos llegando a niveles del 2011, estamos enfrentando unos conflictos mucho más locales, con grupos mucho más fragmentados y que están asociados a una diversificación de las economías ilegales. Yo lo que creo es que las dificultades para la implementación de los acuerdos de La Habana, particularmente los escenarios de transformación territorial y esos vacíos en la implementación pues han posibilitado que la violencia o no haya cesado en algunos territorios o se esté recrudeciendo como lo estamos viendo. Bueno, aquí otra de las problemáticas es que la política de seguridad del presidente Duque que ha creado un fortalecimiento de capacidades militares y que ha logrado unos golpes importantes como la captura de Otoniel, la neutralización de Fabián Uriel en el ELN o esos últimos golpes que hemos visto contra las disidencias en las últimas dos semanas pues lamentablemente no se han traducido en una mejora de las condiciones de seguridad. Es decir, es una política de seguridad que de alguna manera se ha concentrado en afectar las estructuras criminales, pero no en proteger a la población civil. Todos los indicadores relacionados con masacres, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, confinamiento, están volviendo a subir en el país y eso pues en definitiva tiene que ver con la falta de implementación de los acuerdos en algunos puntos que eran centrales para poder lograr eso que llamábamos la transformación territorial y para contener la violencia de esos otros grupos y actores de los que anteriormente hablaba César. Y hablando de esa política de seguridad que nos menciona Jorge, pues uno también se pregunta por el papel o el trabajo de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ¿está siendo superado este trabajo por esos grupos al margen de la ley? César. Yo discrepo del doctor Jorge en su planteamiento de que durante este gobierno ha habido un fortalecimiento de las capacidades. En mi criterio las capacidades se han visto deterioradas y no es un deterioro culpa de este gobierno, pues si alguien se decidiera a buscar un culpable, el deterioro de las capacidades empezó desde el año 2016 cuando se empezó a discutir en Colombia por algunos líderes y creo que el gobierno del presidente Santos al final del gobierno de manera equivocada interpretó que el futuro después de los acuerdos sería un postconflicto relativamente sencillo en el cual las FARC desmovilizadas harían más sencillo el control de los territorios, el planeamiento de la evolución de las estructuras de fuerza de las fuerzas militares y de la Policía Nacional para el siguiente quinquenio, lo que fue mal planeado porque se fue debilitando. Hoy en día tenemos menos cantidad de pie de fuerza que en el mejor momento que tuvieron las fuerzas militares que fue en el 2015. Alguien podría decir frente a eso, pues que en un posacuerdo cómo iba a haber el mismo nivel del 2015 anterior al acuerdo o incluso en momentos donde había grandes desafíos. La razón es que no podía ser diferente porque en periodos de posacuerdo, en la experiencia que dejan los acuerdos de paz, los riesgos a la seguridad y los riesgos a las personas se disparan. Era el momento en el que el robustecimiento de las capacidades significaba la demostración de que no se aceptaba que ninguna expresión ilícita, terrorista o violenta se iba a aceptar en el país. Así que es el debilitamiento de esas capacidades por unos procesos de planeación mal llevado y por una mala comprensión del posacuerdo que nos han llevado a que el crimen organizado se haya disparado, los cultivos ilícitos se hayan disparado y adicionalmente la violencia empiece una vez más a recrudecerse. Aquí hay algo muy importante para quienes normalmente están abordando este problema sobre el cumplimiento de los acuerdos no securitarios dentro del acuerdo de paz y es que solo en contextos de seguridad sostenibles se puede desarrollar el territorio y se puede proteger las personas. Y lo que hemos visto de manera paradójica durante los últimos cinco años es que en Colombia hay un debate permanente entre el fortalecimiento de la seguridad y ese desarrollo. Podría decirlo de la siguiente manera, en departamentos como el Cauca los esfuerzos de protección a veces son rechazados incluso por las comunidades que están siendo víctimas de las organizaciones criminales. Y eso es lo que yo denominaba la duda estratégica. Colombia durante 20 años construyó un proceso y un camino de estabilidad pero la tarea nunca se terminó. La tarea está pendiente por terminar y esa tarea se terminaba con la desmovilización de los combatientes de las FARC que decidieron acoger los acuerdos de La Habana pero adicionalmente con la aplicación de la ley y el control del territorio contra quienes siguieron delinquiendo. Bien, gracias César. Y para usted Jorge, entonces, ¿en dónde está ese deterioro de las debilidades? Como nos mencionaba Jorge, ¿qué es lo que está fallando? Como nos mencionaba César, ¿qué es lo que está fallando en la estrategia del gobierno para contener y debilitar a esos grupos ilegales? Yo mencionaría dos elementos acerca del tema del fortalecimiento y bien, es una conversación larga pero por ejemplo se creó el comando contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales, el CONAT con más de 7 mil hombres, una creación nueva, han habido despliegues importantes en territorios como el Catatumbo, como el mismo Arauca, pero justamente creo que sí hay un error de lectura estratégica por parte del gobierno del presidente Duque y es hacer un planteamiento que era muy del corte de la seguridad democrática 2.0. La violencia que nosotros estamos enfrentando hoy en el país no es la violencia de la que estamos enfrentando en el gobierno del presidente Uribe y ese enfoque contra insurgente muy del modelo de lucha contra las antiguas FARC no es el modelo que funciona contra el ELN o contra el clan del Golfo. Ahí creo que hay un bache de lectura importante de lo que está pasando en los territorios. Gran parte de la violencia además que estamos viendo hoy no obedece a una confrontación entre los grupos armados y el Estado cuando uno mira las acciones de grupos armados como ataques terroristas como ataques contra guarniciones militares disminuyen en el largo plazo obviamente ayer lo que vimos fue extraordinario pero la violencia que hoy estamos viendo debe ser más a una confrontación entre grupos criminales entre ellos y eso explica en gran medida por qué las víctimas tienen que ver con liderazgos sociales con homicidios colectivos con el intento de controlar los territorios con el intento de controlar las guardias indígenas las juntas de acción comunal creo que ahí está ahí está un poco la clave del asunto y también como lo menciona César creo que hay un problema importante en términos de la relación de las fuerzas militares y del Estado y de sus esfuerzos de seguridad con las comunidades hay un problema serio de legitimidad que no lo resolvió el acuerdo que no lo resolvió la implementación del acuerdo y es un problema que además se ha venido exacerbando por un lado con la policía nacional esto muy en el marco de lo que fue el paro y las movilizaciones y esas expresiones de violencia que tuvieron un costo político muy importante para la fuerza pública pero por otro lado en lo rural con la insistencia en este gobierno de desarrollar la radicación forzada de retomar la fumigación con glifosato que en últimas en municipios como Tibú en zonas como el Putumayo como Nariño como el Pacífico donde están concentrados gran parte de los enclaves cocaleros pues supone una erosión de la legitimidad del Estado una mayor conflictividad generando mayores problemas de seguridad Jorge pero frente a la referencia que hacías sobre la guerra que hay entre ellos y el por qué entonces atacan a líderes a comunidades ahí tampoco escapa el ataque a la fuerza militar como lo estamos viendo en las últimas horas entonces ¿cómo lo entendemos? Claro por supuesto hay confrontaciones con la fuerza pública pero son confrontaciones de lo que denominaríamos un bajo esfuerzo militar ataques con explosivos ataques con francotiradores hostigamientos no son los movimientos de tropa que veíamos en la toma Mitú en la toma Miraflores esto no quiere decir que la confrontación entre el Estado y los grupos haya digamos cesado el formato del ELN es un formato más de acciones terroristas urbanas pero el costo humanitario que estamos viendo que nos ha llevado a niveles de desplazamiento forzado parecidos a los de 2011 es un costo que está asociado fundamentalmente a la disputa por rentas ilegales entre ellas el narcotráfico pero también la madera ilegal el acaparamiento de tierras en la Amazonía y aquí lo que ha pasado es que el Estado no ha tenido la capacidad de responder a ese desafío humanitario a impedir que esa violencia aumente a impedir que el costo que tiene para las comunidades entonces es un Estado que si bien es capaz de golpear a las organizaciones delincuenciales neutralizar sus cabecillas hacer incautaciones afectar sus finanzas no es un Estado que sea capaz de proteger a las comunidades y a sus liderazgos César ¿cómo cómo ve usted ese aumento del número de integrantes de las disidencias y por otro lado el ELN recobrando su poder terrorista o se creía debilitado? Mire hay una la dinámica de la actuación de estas organizaciones criminales en Colombia a veces tendemos a juntar los tiempos yo quiero decir que la referencia que hace el doctor Jorge frente al evento de Me Too es antes del año 2000 cuando las FARC estaba en su plan estratégico tratando de tomar el poder del país desde el mismo centro de la nación desde la capital luego explicar lo que pasa ahora haciendo una comparación con hechos ocurridos antes del 2000 lo que nos deja es un espacio temporal y de características de esas amenazas que nos lleva a confusiones lo que pasa hoy en día si uno lo mirara como una como un como una ruta es el despertar progresivo de una ruta por la cual se fueron debilitando esas organizaciones entre el año 2012 y el 2000 entre el año 2010 y el año 2014 cuando 2014 cuando ya se se hacía el fuego unilateral de las FARC justamente las FARC lo que realizaba era hostigamientos en el Cauca disparaba desde las montañas a las estaciones de policía y a los ciudadanos acciones terroristas en los municipios donde antes ellos habitaban y ya habían perdido el control y adicionalmente planes pistola luego esto parece lo que hoy en día ocurre son cosas parecidas a lo que ocurría en el declive de las FARC entonces es lo que uno podría llamar un rebote el ELN tiene comportamientos urbanos de terreno urbano en ciudades grandes pero en Arauca a lo largo de los últimos 25 años ha tenido comportamientos parecidos con un asunto importante a partir de la firma de los acuerdos es que en espacios donde las FARC operaba antes de la firma el ELN se reposicionó en el Chocó por ejemplo las zonas donde las FARC operaba anteriormente el ELN las tomó y ahí se fue fortaleciendo a partir de qué de economías criminales y del reclutamiento de combatientes que no se reincorporaron finalmente o de aquellos que desde el principio sabían que no se iban a reincorporar eso ¿por qué razón? los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares nos dan un buen ejemplo sobre eso cuando se realizan las desmovilizaciones hay unos números importantes pero progresivamente algunos de esos combatientes eran removilizados por bandas criminales y hacían parte de una vez más del crimen estos son los elementos que en mi criterio tuvieron una mala lectura estratégica entre el 2016 y 2018 al inicio del posacuerdo y con la cantidad de dinero que produce la minería criminal y el narcotráfico en este gobierno se han ido fortaleciendo por esa razón yo diría que el liderazgo de la seguridad y la defensa nacional en Colombia no debe tener miedo en reconocer que hay un proceso de deterioro a partir del reordenamiento de esas estructuras y que se consiguió un buen paso hacia la paz pero que la paz como fue anunciada en el 2016 estaba lejos de alcanzarse Jorge quiere agregar algo en este punto yo simplemente agregaría insistir un poco que esto tiene que ver mucho más con la confrontación entre grupos criminales en el caso de Arauca es sabido que hubo una confrontación entre el ELN y las FARC en el 2004 y el 2010 tuvo un costo muy alto lo que estamos viendo en Arauca es la ruptura de esa suerte de coexistencia que habían logrado construir desde el 2010 hasta el presente y se reinicia el conflicto en el caso del Chocó la verdad del Chocó es que el Chocó el ELN no ha logrado expandirse el clan del Golfo está ganando esa guerra y la está ganando con suficiencia con un costo humano muy importante y no creo que hayamos tenido digamos unos que la fuerza pública haya tenido unos reveses tan importantes no hay que ir hasta mitudia más pero por ejemplo abril del 2015 10 militares muertos en el Cauca marzo del 2012 11 militares muertos en Arauca ese tipo de derrotas tácticas o de costos humanos en la fuerza pública no lo hemos visto con tanta digamos prevalencia en el gobierno Duque aquí lo que tenemos es un desafío humanitario hay un problema que tiene que ver con el fortalecimiento del ELN yo creo que es paradójico que en este gobierno en el cual se lanzó una ofensiva contra el ELN después del ataque de la Escuela General Santander el ELN sea hoy un grupo más numeroso más rico en términos económicos y que ha logrado fortalecerse en todo lo que tiene que ver con la franja nororiental en la frontera venezolana Catatumbo Arauca y demás entonces creo que es importante de aquí hacia adelante si ven este gobierno ya está saliendo es importante que se hagan acciones urgentes para contener la violencia para mitigar el impacto humanitario que estamos viendo porque si no vamos a tener unas elecciones bastante complicadas y el 2018 fueron las elecciones más pacíficas que hemos tenido en muchos años y eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que desmovilizamos 13.000 personas de las FARC gran parte de las cuales más del 90% según lo que puede decir la misión de verificación de Naciones Unidas siguen y hacen siguen siguen dentro de la ruta de reincorporación como bien lo dice César aquí hay una dinámica de crecimiento de las disidencias que creo que tiene que ver más con nuevos reclutas que con el rearme de los viejos combatientes de FARC obviamente está el caso de la segunda Marquetalia algunos casos específicos pero lo que estamos viendo es un proceso de nuevos fenómenos de reclutamiento y hay aspectos que no podemos dejar de lado como el hecho que la pandemia haya dejado más de 30% de jóvenes y niños desescolarizados el costo que eso va a tener en términos de violencia en el país aún estamos por verlo claro y a propósito de esas acciones ¿es la negociación la única salida para poner fuera de circulación a organizaciones como por ejemplo el ELN César? La experiencia en nuestro país nos ha mostrado que la negociación es el producto de un ejercicio de superioridad del Estado las FARC cuando deciden entrar en un proceso de negociación con el gobierno colombiano llegan a ese punto porque sus fuentes de financiamiento estaban siendo golpeadas de manera sistemática y adicionalmente los espacios geográficos donde ejercían control se habían disminuido incluso presionándolos a su confinamiento hacia el año 2010 2011 las FARC estaban distribuidas con sus líneas de comunicación y logísticas afectadas en más o menos ocho enclaves en todo el territorio nacional y es la falta de recursos y la falta de control del territorio la que lleva a esa organización a buscar la ruta de la negociación con el gobierno lo mismo pasó con grupos guerrilleros en el pasado por lo tanto el ejercicio del imperio de la ley de la aplicación de la ley y la actividad militar no riñe con que se derive en una negociación solo en el ejercicio de superioridad y de garantía de la aplicación de la ley es que estas organizaciones optan por la posibilidad de construir acuerdos y hay un elemento que no se puede soslayar en este punto mientras las economías criminales sean abundantes fuentes de recursos para estas organizaciones los incentivos para llegar a un acuerdo o para una negociación desaparecen es más importante el negocio criminal que en últimas llegar a un acuerdo sobre todo cuando se ha aumentado la posibilidad de tener presencia en algunos territorios pues infortunadamente el tiempo se nos agotó es un tema que requiere pues de más minutos y tenemos mucho de donde hablar pero les agradecemos a los dos darnos esa luz ayudarnos a entender un poco más lo que está pasando en el país gracias César Andrés Restrepo experto en temas estratégicos de gobierno y gracias a Jorge Mantilla politólogo e internacionalista como siempre por su tiempo muy amables a los dos gracias así terminamos los dejamos ahora conectados con Signo Pesos como siempre gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora que tengan buena noche